Corazón energético es hacer realidad nuestros sueños. Corazón energético es demostrar que el autogobierno es la mejor forma de gobierno, la más exitosa. Corazón energético es resultado de la nacionalización y de la industrialización. Corazón energético es pasar de ser el último a ser el líder de la región, pero además satisfaciendo las necesidades de los pueblos, de los movimientos sociales y teniendo la capacidad de luego de satisfacer todo eso, exportar a la región.